Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en AngularJS Video tutorial número 7 en el que vamos a explicar las factorías Pero no sin antes, porque se me había olvidado Comentaros que los servicios, tanto los servicios como las factorías, al fin y al cabo son objetos Y como tal pueden tener propiedades y métodos Para devolver un string sencillo como en el caso que tenemos aquí Este servicio lo que hace es llamar a una función, un glowshub, una función vacía Que devuelve un string, vale, esto no es la mejor manera La mejor manera sería simplemente declarar, por ejemplo, una propiedad Por ejemplo, propiedad 1 es igual a texto de la propiedad Esto lo que está haciendo es declarar una variable que se llama propiedad Y que tiene definida este string dentro de ella Luego desde el controlador, como veis aquí Podríamos definir Scope propiedad No sé qué me pasa con la i Es igual a servicio y propiedad Es como lo he llamado Propiedad 1 De acuerdo, luego podríamos imprimir esta propiedad dentro de nuestro index De acuerdo, a través de esto podemos imprimir la propiedad Vale, que sepáis que también tenemos esta opción O sea, todos los objetos tienen sus propiedades y sus métodos Vale, pues los servicios y las factorías no son diferentes Vale, bien, esto vamos a borrarlo Bueno, vamos a dejarlo aquí Ahora lo que vamos a ver son lo que son las factorías De acuerdo ¿Cómo se define una factoría? Pues exactamente Bueno, exactamente igual Cuidado no porque hay la diferencia ¿Vale? Luego la explicaré Factoría Nuevo JavaScript La vamos a llamar Factoría Del Index Factoría Index Muy bien Sobre nuestro módulo Que se llamaba Aplicación Creamos una nueva Factory Que recibe dos parámetros Tan sencillos como El nombre A que le haremos referencia Factory Index Y una función De acuerdo Pero a diferencia de los servicios En los que ya implementábamos directamente Por ejemplo Las propiedades y los métodos Con la palabra reservada This Si esa palabra hace referencia Al objeto en cuestión Que se está creando O que se está generando Con la factoría Funciona de diferente manera La factoría hace un mejor Una mejor ¿Cómo lo diría? Un mejor uso ¿No? De la memoria O de Sí, de la memoria De la aplicación Y lo que hace es que Solo se genera el objeto En cuanto se llama Si no Ese objeto no se genera Por lo tanto Primero tenemos que Definir Un objeto Lo vamos a llamar Factoría Y un objeto vacío Y luego Devolver Esta factoría Será sobre este objeto Sobre el que trabajamos Las propiedades Y los métodos Por ejemplo Factoría Saludo Es igual a Saludo Desde la Factoría O A su defecto Factoría Por ejemplo Mostrar datos Es igual a una función Y entonces Aquí pues lo que Tenemos que hacer Saludos Desde la Función De la Factoría En estos dos casos Devolvemos un string El objeto De las funciones No es devolver un string Sino trabajar con datos O sea que la función Pueda recibir parámetros Y que a su vez Estos parámetros Se puedan modificar Dentro de la función Y luego devolverlos Modificados ¿De acuerdo? O trabajar con ellos Insectarlos en bases de datos O hacer una consulta Etcétera O sea No es el objeto De una función El devolver simplemente Un string Para eso tenemos una propiedad Como es salud ¿De acuerdo? Bien ¿Cómo? Vamos a cerrar el servicio ¿De acuerdo? ¿Cómo trabajamos O inyectamos Esta factoría Dentro de nuestro controlador? Pues exactamente igual Que el servicio Cogemos el nombre Copiamos Venimos aquí No sé qué he hecho Toma control V Muy bien Ahí lo tenemos ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar Pues vamos a definir Otras variables Como serían Por ejemplo Scope Saludar Es igual a Nuestra factoría Punto Saludo ¿Vale? Y luego tenemos El mostrar datos Vamos a definir otra Scope Saludo Saludo Dos Es igual a La factoría Mostrar datos ¿De acuerdo? Aquí estamos Utilizando el servicio Bueno Vamos a separarlo Mira Esto es Una variable Del controlador Estas dos Son Datos Del servicio Y estos dos de aquí Son datos Desde la factoría Desde la factoría ¿De acuerdo? Saludar Y saludo dos Nos vamos al index Y cambiamos esto por Saludar Y saludo dos Que no se nos olvide Como siempre El script ¿Vale? JS Factory No te equivoques Factory Factory ¿De acuerdo? Ahora si lo vemos En el navegador Veremos como Esas variables Puso F5 Y nos saludan Desde la factoría Saludo desde la factoría Y saludo desde la función De la factoría ¿De acuerdo? Es exactamente Casi lo mismo Que el servicio Porque si os fijáis Yo cojo el servicio Lo inyecto Y llamo a su propiedad A su función O a su propiedad Y con la factoría Exactamente igual Llamo a su propiedad O a su función ¿De acuerdo? Pero hay una pequeña diferencia Y es que Entre el servicio Y la factoría Hace un mejor uso De la memoria Las factorías Que los servicios Si os fijáis El servicio Disculpadme Aquí lo tengo No nos devuelve Ningún objeto Simplemente El propio servicio Es un objeto en sí ¿De acuerdo? El propio servicio Es un objeto Y cuando lo llamamos Ya tenemos disponibles Sus propiedades Y sus funciones Sin embargo La factoría Necesitamos crear un objeto Instanciar ese objeto Instanciar sus propiedades O sus funciones Y devolver ese objeto ¿De acuerdo? Eso sí Hay que decir una cosita Y aquí tiene que quedar Muy clara Es el mismo objeto Para toda la aplicación ¿De acuerdo? Cada vez que Ahora por ejemplo Si creamos diferentes controladores Y generamos O inyectamos La misma factoría O el mismo servicio Para todos esos controladores No harán una instanciación De un nuevo objeto Por cada controlador Sino que emplearán El mismo objeto Todos los servicios Perdón Todos los controladores Emplearán el mismo objeto Por lo tanto Tenéis que tener esto Muy en cuenta ¿De acuerdo? Que no se genera Un nuevo objeto Por cada vez que se instancia En un controlador Diferente Sé que esto es un poco Complicado de entender Y tal y cual Pero bueno Esto hay que tenerlo en cuenta Porque a veces Inyectaréis una factoría La llegáis a emplear Y veréis que los datos Están dados como null ¿De acuerdo? Y es porque Los datos que modifiquéis Desde un controlador Al otro Pues se seguirán guardados No sé si me explico bien Vamos a imaginarnos Que tenemos dos controladores Un controlador Hace uso de la factoría Esa factoría se instancia Y se genera un objeto Luego el segundo controlador Va a utilizar La misma factoría Pero no instancia Un objeto nuevo Sino que emplea El que está usando ya El primer controlador Por lo tanto Si modificamos los datos En el primer controlador Cuando el segundo controlador Llame a la factoría Los datos estarán modificados Esto es a lo que me refiero ¿De acuerdo? O sea que será siempre El mismo objeto Que emplearán Los dos controladores Por eso De esta manera Podemos transferir datos Entre un controlador Y otro Los dos controladores Están empleando El mismo objeto Se está generando El mismo objeto No cada uno Por controlador ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis Que tener muy en cuenta Porque Ya os digo Que es la caña Poder emplear factorías Y servicios Va de puta madre Y todo lo que queráis Pero Recordar que Si queréis instanciar Un nuevo objeto ¿Vale? Por cada vez Que llamáis a ese controlador Necesitáis generar Una nueva factoría ¿Vale? No podéis emplear la misma Porque si modificáis Los datos en uno Se modificarán en el otro Es de esta manera Pues como os he comentado Que se pasan parámetros Entre un controlador Y otro Porque los controladores Entre sí No se ven ¿De acuerdo? Necesitan las factorías O los servicios Para pasar datos en ese Y nada chicos Esto es el tema De las factorías Y el tema De los servicios No tiene más ¿De acuerdo? Os comento Que hacerlo de esta manera Como lo estamos haciendo En el index A llamando al controlador Y llamando a la aplicación Y tal ¿Llamando a la aplicación? Sí Pero llamando al controlador No es la mejor manera De trabajar Porque lo que no vamos a hacer Es generar una vista diferente Ahora imaginaos que tengo Dos menús Tres menús Cinco menús Y cada menú Con una página web diferente Yo no voy a crear Diferentes Por ejemplo Menú 1.html Y ahí voy a crear Todo el html Con todas las referencias A los scripts Y a los css Etcétera Ahora en el siguiente Videotutorial Vamos a trabajar Con angular root ¿De acuerdo? Vamos a ver Cómo se enrutan Nuestras urls Para poder trabajar Con plantillas Y así tener el código Todavía más organizado ¿De acuerdo? Pues nada chicos Un saludo Y nos vemos En el siguiente Videotutorial Hasta luego